bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizzas bien respondiendo una pregunta que me habéis dejado bueno en un se activiza 1600 tdi bueno que sale fallo de lo vamos el símbolo de los calentadores parpadeando sale fallo de motor y además bueno tiene un fallo y creo que ha puesto el p 407 que es de bueno tema de recirculación de gases de escape bien a ver ahí el problema que va bueno el problema que va a tener es la egr os explico este coche o sea esto ya le han pasado unos cuantos por el taller y la verdad yo este coche no se lo recomendaría a nadie os explico tuvimos un era un sealeón el chico bueno lo compró de segunda mano creo que el coche era año 2009 2010 por ahí bueno total os explico el chico compró ese coche el primer año sin problemas era un coche que tenía poco más de 100 mil kilómetros que pasó al poco le salió ese o mismos errores qué problema tenía la egr vale se le cambió la egr y no es barata en este vehículo salía hablo de memoria pero como 300 euros más el cambio y demás la mano de obra porque lleva bastante historia esto salía como 450 euros vale se le cambió unos meses después vuelve pérdida de potencia y le estaba uno de los cilindros vibraba demasiado comprobamos un inyector mal bueno ya le avisamos porque ya habíamos tenido antes este vehículo ya lo conocíamos y le dijimos que cuando empieza a fallar uno empiezan a fallar los otros que convendría cambiar los cuatro claro él dice no no cámbiame sólo uno y tal bueno no quería gastarse más dinero cambio uno vale bueno le cambió le llevamos a reparar recuerdo se reparó y salió como 250 la reparación porque nuevo este andaba como sobre 800 900 euros que recordar una cosa así hablo de memoria bien al poco vino otra vez mismo problema otro inyector otra vez la misma historia otros 250 euros al cabo de 45 meses otro inyector se le fue imaginaros así y poco tiempo después se le fue el otro ya se dejó así como fueron bueno fueron más mil euros más luego bueno pues la mano de obra de sacar el inyector volverlo a meter y demás o sea mano de obra aparte pero es que no había pasado un año de aquello fijaros con ese vehículo no había pasado un año y salió fallo bueno el vehículo también otra vez como pérdida de potencia y demás bueno qué problema tuvo el filtro de partículas ya no regeneraba claro hubo que cambiarlo la factura creo recordar que fueron 900 euros más otra vez mano de obra imaginaros todo esto en un plazo que tuvo no llegó a dos años y pico no llegó a tres años todo esto claro a ver el problema que tenía este sobre todo con la egr estos vehículos es porque trabaja mucho más que en otros vehículos la egr está mucho tiempo abierta y al final pues acaba fallando los inyectores era dieron muchísimos problemas los primeros que pusieron creo recordar que eran los que los que acá los que acababan en en b se cambiaban luego por los que acababan en s claros porque esto ya no daban tantos problemas pero claro cogéis el vehículo de estos y empieza a dar estos problemas imaginaros al final pues es que salía por un pico al final ya digo este chico lo vendió el coche bueno que vendió este coche y se compró otro similar pero aquel era el 1900 tdi que se no tenía no tenía ya nada que ver con con este motor ese ya salió bastante bueno hice un vídeo además colgué un vídeo ayer sobre ese vehículo el 1900 tdi que lo que hay que tener cuidado básicamente bueno cuidado que cuando se cambia el bimasa procurar cambiar también os dejaré el enlace de ese vídeo que hice cambiar también el sensor de posición de cigüeñal porque es que va para va detrás del del bimasa bueno pues aquí tenéis el vídeo vale si eso ha sido utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal